En ti, sigo estando al cien, no ando ni cansada ni nada. Entonces no te preocupes, estuvo muy cool. Pero queríamos, queríamos hacer más cosas. Porque Juan entra a encuerado y me dice, estoy encuerado. Lo que teníamos planeado era top. ¿Qué tenía, lo que nos escribieron por DM? No, eso ni yo sé qué era, eso ni yo sé qué era, pero... Literalmente, Juan estuvo a punto de enseñarse en Boxer en mi stream, what the fuck. Nada más porque le hice así, agarró el pedo, ya venía. Le iban a ver la pilinga, por Dios, se los juro. Pero es en Boxer, espero que es en Boxer ese hombre. No sé, buena pregunta, amigo. A ver, cuéntame.